Bueno, hola, bienvenido a Off Berman. Bueno, hacía tiempo que no bajaba ninguno de estos, porque como es por comprobar, he estado ligeramente ocupado, y aún sigo estando lo bastante, el compañero hacía vacaciones, y cuando el compañero hace vacaciones, nos matamos a hacer vídeos, a jugar al alo, o alas, que nos gusta mucho el mundo de la piratería, y bueno, yo pues he estado evolucionando aquí, esa vaca me tiene negro, siempre está metida ahí dentro, menos mal que aquí, en este no tropezamos, pero había en unos, esta pequeñita o la tengo aquí, vamos a ver si, si, es que, oíjita que tiene, malo eh, hijo es malo eh, no, 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 que hay tractores que enderezan y otros que no, eso no me pasa nada, eso no es excusa, eso es porque llevo demasiado tiempo ya sin, sin eso, sin hacerlo, ay, vale, he puesto muy poquita eh, vale, pero era esto de aquí, veis estaba por aquí y ya solamente esto, 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 mig ratio, mig ratio, que carajos es mig ratio, pero bueno, ahí se queda, el agua del otro día también estaba justito bueno, vamos a ver vale, ahora vamos a ver como tenemos las cosas, voy a contar un poquitín como va, no, ahora estoy haciendo este he puesto en este patata en este tengo que tengo yo aquí, maíz, vale maíz, y en este tengo colza, y ahora en este estoy poniendo avena, vale luego tendré que pasar por aquí, mira que claros que están quedando aquí tendré que arreglarlo y bueno haciendo, aún estamos 2-3 días, hago que pase a más velocidad, a 30 las vacas ahí arriba, ahora las enseñaré y os contaré una historia y os va a hacer gracia, tira tira, tira tira vamos a cerrar que no se nos escape las vacas vaya chiste, ¿verdad? oye, pues podría hacerlo que te dejara y las vacas empezaran a salir luego tuvieras que meterlas dentro a patadas porque ya me dirás como lo haces hay cosas que no se ven porque no se ven pero ya he hecho o hice lo del cambio de de cerdo, sí, ¿no? no sé si lo grabé o no lo grabé pero cambio los cerdos quiero probar estos a ver qué tal van ¿vale? veis, tengo vamos a ver tengo en este tengo dos de estos luego están patas negras dos patas negras dos de alunares que les llamo yo dos mariconas de rosa y este pues es así al andalú ¿vale? lo digo andalú por el vestido sevillano parece que vaya a lunares ¿sabes? y claro esto no sé qué es pero todos vale hay una cosa que me he dado cuenta ahora veréis fijaros que pone aquí macho esos dos lo pone y este y ursile ¿qué será ursile? bien no me ha 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 es del condado de de berk este es el condado de Gorchester Gorchester algo así y este es del condado de York o sea Sire sí condado de York o sea representa que son de la raza estos son de los cerdos llamados del condado de York el condado de tal o sea tienen su esta sola raza pero no me dice si macho hembra en cambio aquí macho macho sí estos son hembras porque lógicamente tienen esto pero esto tengo ni idea a lo mejor son machos es que si miro se va a notar algo vamos a echar un vistazo vamos a hacer una cosa vamos a hacer algo que es absurdamente absurdo porque a ver si todos son iguales claro aquí podían haber hecho no sé no hacer la distinción que al menos dicen mira esto es tiene pues las vacas se nota porque sí casi que se nota o sea tienen tetas y los machos no tienen tetas o sea como nosotros vaya pero este este como no tengan pinga niño pues no sé no me entero de nada a lo mejor son todos machos yo no sé ahora hay 10 vamos a dejar que vaya pasando el tiempo hola tú sé que eres macho pero podían colgarte aquí los patabins y luego ya tendríamos una cosa clara pero es que ahora claro estoy no sé no sé no sé esto para mí es un problema no sé he cambiado de estos salían muchos cerdos pero no sé si si funciona o no pero bueno la cuestión es que tenemos 10 vale solo hay 10 de aquí y iremos dejando pasar el tiempo y el problema está que dices ah pues sí que crían pero es que claro si puede si crían van a ser esos dos van a ser estos dos pero vamos a ver una cosa esto calla tú este sí porque pone el siguiente animal en 0-3 años 3 meses 3 días ni se lo pone pero mira este también a ver si lo he hecho guay pues mira lo he hecho guay este también y este también pero son machos aquí lo pone macho macho machos aforditas pero dicen ese siguiente animal en 0-3 bueno van a criar igual de acuerdo aquí arriba no vamos a ver aquí en establo hay 29 falta 1 para los 30 y que ha pasado pues que ya han crecido ya crecieron ayer crecieron ayer del juego eh ayer del juego que también fue ayer también a mi o sea también fue casualidad ayer pues me salieron ya eran grandes todos y cogí las 6 de aquí y las puse aquí y los 6 machos de aquí los bajé a aquí abajo que ya sabéis que los tengo aquí los machitos y ahora aquí pues hay 22 no o si hay 22 mira se da casualidad esto o o yo flipo no hay 13 eh 12 hace un momento ponía 13 habría habría sido una alucinación mía sí seguramente vamos a ir disléxicos o sea no no hagáis caso bueno pues estos veis algunos que son 2 3 4 6 11 12 3 14 anumerados tienen 0 9 y esto ¿por qué había diferencia en este? 9 vale porque esto hay algunos que vale y este a ver unos son terneros y otros tienen que ser adultos imagino que esto es ternero y estos no porque llevan el mismo tiempo es que no llevan más a ver espera un segundo esto no 2 9 y a 70 pesan menos estos vale vale estos son los nuevos esto tiene que ir mirando tengo que ir mirándomelo todo pero bueno la cuestión es que lo hice pues aquellos pequeñitos y ahora solo me quedan dos o tres más aquella de abajo cuatro veis me quedan tres con aquella de abajo cuatro los hay todos y bueno a ver os cuento viene aquí claro lógicamente hay que poner leche y tuve un problema me metí aquí y no me acordaba no lo pone hijo de su chingada madre no lo pone aunque te pongas enganche y lo demás no lo pone para desengancharme al final lo cogí y probé con el cable puesto a ver si podía no no me iba bien y al final pasó una cosa rara esto de aquí se soltó dime tú cómo y se quedó aquí aquí en el medio aquí con el cable enganchado el cordón de mi cara y yo con la niña ahí abajo de todo con esto de ahí esto de aquí y había guardado partida se me enseña guarda partida vuelve para atrás hizo efecto guarda partida se quedó esto ahí y luego hice la can cagadita y se me quedó aquí y luego claro cuando uno guarda partida uno dice ¡ay! pupita pupita ¿vale? ¿y ahora qué? pues vamos a parar y os lo voy a enseñar ¿de acuerdo? venga pues bien saléis del juego este es mi escritorio y os vais a documentos yo lo hago así cada uno que tenga sus documentos donde los tenga yo los tengo aquí os vais a documentos documentos otra vez a mi ganar buscáis a farming simulator farming simulator estamos jugando a las 5 en el Sabe Game 5 ¿sabéis que hay que hay una partida 2, 3, 4, 5 ¿vale? o sea al 5 entonces os guardáis al 5 y no os vais abajo de todo y veáis que pone Sabe Game Sabe Game Bakup y Sabe Game Bakup guarda las partidas que estás jugando ahora ¿sí? ¿veis? pone Sabe Game y estoy jugando yo al 5 ¿vale? se está guardando aquí y ahora y ahora la partida fíjate acabo de guardarlo en las 19 y 58 a lo mejor no y 57 ahora cuando he salido he guardado partida ¿veis? y esto por ejemplo decís ostras se me ha roto esta bueno pues os vais un poco más para atrás ¿vale? a las son y 21 0 pues abrís esto copiáis todo esto no tenéis que copiar todo salís de aquí os vais a la 5 que estabais jugando a la 3 o a la 2 la que estáis jugando borráis todo esto o sea cogéis marcáis borráis y luego le dais y pegar ¿vale? y que se pegue y esto 8 de la noche lo tenemos claro ¿verdad? sí pues esto es lo que hace que vuelve para atrás es un save group un salvado un guardado que hace el juego por si os pasa algo parecido a esto ¿de acuerdo? venga bien después de pequeños lapsos podemos estar aquí y y así es como resolví el problema lógicamente como había ido un poquito para atrás y justamente había sacado las vacas tuvo que volver a sacar las vacas meter esas aquí y volver a empezar todo de nuevo pero es mejor que eso que se estropee porque esto aquí ya te digo que como que no mal mal ¿vale? ¿de acuerdo? bueno a ver voy dejando que pase el tiempo ves que tengo tengo esto voy a dejar que se vaya haciendo de día vamos yendo para abajo andando tranquilamente el camión creo que no tengo nada de leche me parece efectivamente se me está haciendo de noche por cierto arriba lo que es de biogás lo tengo tranquilito no necesito perras lo que es que necesito perras le voy a poner en marcha pero como ahora no necesito y vamos a pasar un día más a ver qué pasa no sé qué pasa con el maldito pan pero no hay manera me dice que no se acepta encender le doy a like dice que no se puede analizar en estos momentos y en qué momento se puede hacer nene pues en ese momento dice que no de huevos tengo muy poquitos porque había pocas gallinas pero bueno ya empiezan a haber más gallinas también empiezan a criar y ya tengo esto aquí y y empiezan a criarme las gallinas ahora vamos a bajarle vamos a bajarle esto vale y son las 20 6 13 horas vamos a ver 13 horas sí me lo ha adivinado el tío sueño aquí con la pariente y eso que no puede como ronco tío llueve tía el tractor está llueve no me gustan nada las tormentas de aquí mira mira que mierda de tormentas no de verdad en el otro se podía cambiar esto tengo que mirar un mod que me haga las tormentas que oscuras se haga de noche la tormenta se llama heavy eso es un poco mierda la verdad eso es muy poca cosa vamos a echar un vistazo a ver que pasa con el tractor ahí te has quedado bueno pues ahí te quedas no no porque no no ha terminado esto pero es que tampoco al parar el juego y al volver a iniciar no me acuerdo de darle pero bueno mejor mejor ahí se queda por cierto ahora tenemos hierba ahora sale hierba y habrá que ahora que pienso en eso habrá que pensar en comprar para la hierba para la hierba ¿qué hacemos? ¿algo para quitarla? no o sea eso de esta mierda yo nunca la he usado jamás de la vida nunca he usado esto tío pero más nunca esto no lo he usado nunca yo es que es esto porque no no atrás así al final lo voy a comprar a ver normalmente compro esto y fumigo y creo que es lo que voy a hacer vamos a uno que esté bien a ver mira tenemos para echar un agua este este no sé para quién es Lianz ¿es esto? a ver Lianz no esto ¿quién es Lianz? este como si me sonara mi idea este no tampoco no sé no tengo ni idea pero bueno la cuestión es que te compras esto esto de 13 22 vale y tiene una 24 21 la longitud este lógicamente son 36 y caben 43 el doble vale y este ni te digo ya 6.000 4.000 perdón y 6.000 y 30 en la misma es una extranción eso sí está bien ¿tú qué eres? esto es para un motor no sé qué carajo sirve esto y tú sí pero no sé no 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 espérate vale es para mi coche yo así es que lo tengo yo ahí como sabes que me huele vale no no me interesa vamos a ver ¿dónde íbamos? por aquí pues esto sí que me interesaría pero voy a hacer todo el campo pues prefiero este la verdad sí y lo compraré compraremos esto de aquí venga pues vale mira tenemos un poco de estiércol para limpiar voy a enseñar un poco de lo que es el día a día ¿vale? el día a día sería limpiar el estiércol mientras se están muñendo las vacas las de abajo también tendría que hacerlo pero no lo hago vale tenemos caben 50.000 me parece a ver vamos a ver aquí tenemos el leche lógicamente vamos a ver la esta que es esta tenemos 9.000 y en esta tenemos hostias 9.000 también eso ya me ha gustado más el trueno esta ha sido divertido está muy bien vale y esto lo tenemos pues 9.000 vale vamos a darle E enter bien luego no sé si es R o qué pero yo le doy la rueda del ratón a lo mejor es R no no es R no sé quién es es una tecla pero y ahora sí le damos a la R ahora sí ¿qué tecla debe ser? veis puede apagar nunca el robot con el botón con el rotón la rueda del ratón pero no sé si es porque lo cambio yo o es así no me acuerdo de acuerdo o sea lo pone aquí arriba no es que he parado la E tengo que salirme y bueno mientras vas muñendo pues vas a cogiendo por cierto también tengo quesos oh los quesos deben estar ya cogemos el bicho este es un portente ese bicho búscalo por ahí está cuando llene poca cosa podéis hacer limpiar limpiar y hacer queso y hacer pan por cierto hostia hacer pan ahora lo he dicho yo ya va vamos a bajar eso también es un arroz de ratón o sea coge si menos bajo pone que coge ahí sí cogiendo despacito eso va bien cuando llene se pone son marches solo también también y ahora vamos para atrás cuando le das cámara te sale de atrás y vamos a parar muy bien pero vamos a salir de aquí va y ah mira al otro lado ahora está para el otro lado este muy bien vamos a tirar muy bien paramos vamos a ver como tenemos los lados de la leche les voy a enseñar más o menos se va a hacer que eso ya voy a hacer un montón de cositas ahora tienes tiempo no sé por qué he cerrado aquí mira está todo hecho el ruido que te cagas esto es para pararlo o es la luz es la luz para pararlo es aquí vale llueve 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 ah esto es el ruido el de atrás vamos a echarlo ahí yo lo hago de una manera que no es nada ortodoxa porque no va bien no es culpa mía es es el juego en sí esto cuando sale fuera te tumba te caes constantemente o sea no puedes andar no puedes moverte es una mierda vale y eso es lo que me fastidia uff los ruidos que te cagas es que te parece real bueno pues yo que hago veréis cargue un montón de leche cuatro o cinco mil litros cojo esto bueno un poquito más lejos porque si no te tropiezas y me voy para allí a buscar la leche donde la puse ahí detrás ahora os enseño donde hacíamos la mantequilla para alimentarlo de la mantequilla pero como no hago mantequilla aprovecho para esto vale ya vengo aquí ya se abre solo dejas pulsas la E le das a la R de Ramoncete y se llena ah mira ya estaba medio lleno hostia no me he dado cuenta de esto ah bueno dejas vuelves a cogerlo claro es que llevando así no lo ves ok ok pero que os decía ahora os voy a enseñar pero a lo mejor a lo mejor ya lo sabéis pero veréis vais podéis guiarlo pero cuando llegue a esta zona de ahí esta zona pues no mira ahora irá no 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 ya empecé ya empecé ya empecé ya empecé y va a tirar ahora irá bien es que tengo que echar para atrás que me he pasado ahí tira para atrás tira lleva adelante empuja empuja venga mamón no pues no se cae pero normalmente se cae se me ha hundido con el barro bueno vamos para adentro la ponemos aquí y eso tres veces uff oh mira 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 no lo he hecho ahí y ahora me lo va a hacer aquí so mamón vale quieto 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 ché fiera eh fiera quieto ahí fiera vale si lo coges por el cuerno pues se deja dominar bien más bien más de aquí le das a la ahí y y empieza a llenarse tira al suelo pero empieza a llenarse la patas un poquitín y vamos para el siguiente y así tres veces bueno ya estamos aquí un poquito la tormenta se la lleva eh uff que diría que daría yo que pasara lo mismo aquí ahora bueno sin pasarse a ver tampoco quiero que pase lo que pasó a Bélgica y en Alemania que se nos hundan ahí la gente no tengo ganas de perder compañeros y se me lleve la riada bueno pues ya he quedado aquí son los que me había quedado antes bueno y ahora eso hay que comprarlo esto es eh mira eso pone fuel eh fuel tipe fuel tipe bueno pues esto es la levadura en pocas palabras vale y con una botella tienes para uff yo no se más cuantas he hecho he hecho un montón ya una sola botella o sea que eh no se la he puesto no he puesto no he puesto parecía aparecís que te da miedo que caiga dentro eh bueno ahora que así ahora si veis arriba arriba la fil filisimer encima vale pues ya está lleno y ahora le damos a la i que no lo pone pero vosotros le dais a a ver ahí a ver acercos ahora y le dais a la i hay que hacer que salga esto si no sale esto no 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 sale bueno y ahora a su rollo vamos a poner otra vez frío que eso no se nos caliente y se nos derrita los quesitos vamos a cerrar yo no sé ni lo que tengo aquí aquí esto va porque tengo algo creo que tengo carne a ver que tenemos quesos carne mira no tenemos ah tenemos huevos aquí ah que bien vale pues tenemos podemos hacer mantequilla vale no hay faltaba huevos falta aceite y huevo y aquí tenemos carne guardada vale y vamos haciendo vamos almacenando veis este es el frío y esta es la luz que no tengo que parar y ahora pasamos y nos deja y cuando le salga este señor el de los cataplines que te pasa nen es cerrado estoy corriendo bueno vamos a ver que ruido tío hoy no sé si se me va a oír espero que sí todo bien sí eso es paja que la he dejado aquí en el suelo porque lo hago con esto vengo luego cojo la paja me meto ahí dentro le doy y lleno y lleno y pongo la paja así con la paja vale ahora si hay que hacerlo legal si habríamos de ir a coger el agua y vámonos espérate a ver a ver el problema que tengo ahora en estos momentos es que y tú qué un momentito un momentito un momentito un momentito yo no sé cómo está esto a ver voy a entrar voy a darle la R otra vez vamos a no ya estaba ya estaba cero le damos enter venga descansen a ver que tenemos fuera aquí vale 37.000 podemos entrar con el camión y llenarlo a tener 50 no cuánto me caben en este que no lo sé hay uno que cabe en 30 el otro son 50 pero me parece que 50 el 50 es el depósito de la granja y estos caben 30 porque ya pasa de 30 por lo tanto aunque la hagas así a ver sí rellenar venga veis veis 29 este estaba 30 y pico mil por lo tanto este es de 50 y este es de 30 mil o sea que no va a caber ves como se llena 16.000 17.000 o sea voy a hacer un llenado habría que ir al invernadero ver como está la cosa y ir recogiendo que significa que vas ahí le das a recoger y vas recogiendo cuando falta estércol o falta agua pues ahí vas llenando y cuando se pulen todos los plantes tienes que comprar más 32.000 he llenado y ahora vamos a vamos a vendernos a leche y luego habría que hacer lo mismo con las que tengo ahí fuera puede esperar a 50.000 pero se ha cansado algo de pasta así luego habrá que hacer estas ustedes me mosquean más pero bueno veis aquí tengo las papas mira veis un segundito veis lo de la hierba ya me está saliendo lo veis en este ya me está saliendo un poco de hierba por los campos y habrá que quitarla voy a dejar que se haga más pero no vale la pena ahora por cuatro tonterías bueno habéis visto que mi personaje es morenito siempre hago que mi personaje sea morenos y cuando juego en cooperativo con otros compañeros pues normalmente salgo como mujer ¿vale? y nos dirán es que eres un poco maricón si soy un poco maricón pero no 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 en otro sentido pero a veces esto cuando me hago así monito además es como para mí es como como decir o sea soy blanco puedo ser negro puedo ser árabe puedo ser musulmán puedo ser lo que me dé la gana ¿entendéis? para mí es como una especie de aquí en mi tierra hay de todo y para mí son gente mis compañeros son gente y cuando digo compañeros la palabra compañero para que no lo sepa compañero significa que comparto el pan ¿vale? y y esto es un compañero ¿de acuerdo? y son compañeros y aquí hay como hay gentuza o sea gente ignorante pues ignorancia y y porque se escucha gentuza que no habría de escucharse pues va en un plan de racista además pues yo como una especie de de reivindicación en contra de esta gentuza de esos ignorantes pues normalmente pues eso lo hago y por el sentido de los machistas también me hago de mujer y me pongo mi equipo de rosa y además y no me importa nada que me meto con ellas como igual que me meto con los hombres o sea igual cuando la cago digo mujer tenía que ser pero un poco más los estúpidos que somos nosotros porque justamente soy un tío y soy yo quien la cago y cuando digo mujer tenía que ser diciendo ¿sabes? reocupamos a la mujer pero es un hombre que lo ha hecho ¿entendéis? bueno pues eso por eso si un día os preguntáis ¿por qué siempre cuando hago eh salgo en todos mis juegos salgo morenito y o mujer pues por eso no para las feminazis no ya he hablado de eso que justamente a las feminazis a mí me dan asco las feminazis son machistas en tetas o sea es lo mismo yo hablo de la mujer en sus derechos como persona igual que nosotros son personas es nuestra hembra nosotros somos sus machos macho hembra pero somos lo mismo los mismos derechos la misma todo el mismo respeto bueno vamos por ahí a ver cuánto me dan 34 35.000 no he mirado el precio esta vez a veces dan más en otro sitio pero pocas veces dan más en otro sitio mira 47.000 bien 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 está muy bien está muy bien ahora os salió unos aquí sin enganchar que es que me llevo el palito de ahí siempre me llevo normalmente tengo la sana costumbre de hacerlo y llevarme aquí las señales de tráfico estas no lo he hecho pues debería haberlo hecho es que no tengo por norma general ¿sabéis? y por ahí no se pasa no me da la gana por el otro lado voy a hacer una maniobra de ahí ese gruto está muy mal dicho muy mal hecho para esos camiones y para cualquier remolque está muy mal hecho habría que dejarse al ayuntamiento a ver si hace las cosas bien lo de telamar y ver ¿os gusta el bicho este de gallo está bien la lluvia ha seguido diciendo que le falta un poco de oscuridad o sea demasiado claro ¿vale? habría que bajar un poco más la luz las nubes mucho más oscuras niebla iría bien cuando llueve después de hacer sol un poco de niebla un poco ¿sabéis? le falta esto le falta esto le queda muy pobre ¿eh? sí estamos llegando al otro vamos a muñer lo vamos a hacer de una manera diferente esta vez ¿por qué? yo me sé por qué porque este bicho vamos a ver porque está ahí vamos a pegarle cañas a las muzas de aquí enter no enter enter y R salimos y es que no sé por qué siempre me quedo así a ver cuando ya viene el depósito muy poco vale ya está bien que se va llenando y ahora tal como va haciendo la vamos a poner a su altura vale vamos a abrir esto para que me entere yo cuando se sale la R de recarga bien ahora vale perfecto para motor le doy a la R ¡ahí la R! no deja vale ya está se estaba llenando sí ahí se está llenando ahora se ve un 6 vale ya está se está llenando ¿qué significa esto que ha visto? pues que resulta que y he vaciado el depósito este ¿veis? pero sigo muñendo y ahora va directamente a la leche directamente aquí ya no se llena eso sí me debería de quedar aquí esperando que es lo que voy a hacer voy a entrar aquí dentro voy a poner la radio y voy a esperar un ratito vosotros no puedo ir a la radio porque no porque me sale el copy pero yo bueno se acabó creo que ya estas las tengo todas ya en churrapaillas que digo yo sin nada de lechecita y eso lo dejamos aquí ay Dios ojalá a ver si tengo suerte permíteme que voy a abrir la ventana porque me gusta que corra un poco de aire y ojalá sea aire que noto que estoy corriendo corriendo también aquí porque en estos momentos es corriendo aire está nublado etcétera etcétera sigo estando a 27 grados Dios ¿fuera? no 30 27 está afuera 30 es el interior o sea que y estoy en el norte de Cataluña o sea imaginaros menos bien en el centro pero es una zona muy frondosa alta o sea que yo con eso mira mira ahora sí que corre aire bien bien bueno a ver que más si sabes que estaba pensando que tengo que ir arriba pero si quiero cargar para vender mejor me vaya con este pero sería interesante llevarme esto de ahí por tanto necesito yo el bicho este a ver vamos a hacer una cosita tuyo vamos a bien ¿fuera? vamos a hacer que venga conmigo con el follo a mi oye no 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 han salido se correrá más ahí arriba ya tengo yo para llenar vale y voy a ir con este lo sé sé que estás pensando limpia guarro sé que sé que estás pensando ¿por qué está esto abierto? ah no está cerrado vale vale porque no ¿sabéis por qué no me gusta este? porque este no se ensucia no lo he hecho bien si este y este ahora hola cariñito soy mi chica la que duerme conmigo bien vámonos y nos vamos a ir ahí y vamos a no corras tanto no corras tanto no corras tanto a ver cuánto tengo yo el máximo 50 por eso no corras tanto nos vemos arriba bueno ahí llega mi chica venga Gary ya te puedes bajar dejamos aquí tú qué caray ahora eso vamos a dejarlo cerca de aquí ahí también tengo para llevar por lo que veo sí N R N ahí te quedas bueno vamos a ver cómo tenemos sí sí vamos a parar vamos vamos a ver cómo tenemos hacemos eso a primero directamente venga a ver wow 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 está terminado esto ya carayjos ya está terminado jolín pues te acercas R y que empiece la recolecta lo que no sé si va de uno a otro después de este se va a llenar este luego este este no sé cómo va ahora no me acuerdo ya no me acuerdo por dónde empieza a vaciarse por aquí no si ha visto si ha visto que he quitado uno ahí otro ahí eh mira 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 se van quitando si está se va llamando o no ah no lo sé vamos a echar un vistazo a ver queda uno no ahora hay que hacer uno por uno R R R no no coge no R vale ahora sí ahora termina de coger aquí y coger a los de ese lado normalmente son dos o sea estos son o sea una de estas son dos cajas esta y estas son dos cajas por eso hay cuatro vale muy bien y ahora tú pues tres cuartos de lo mismo se va a llenar este de aquí vamos a ver eh pongo R R ahí está tú fuera si me gusta vamos a dejar aquí para recogerlo bien para recogerlo bien a ver tú chiquitín a ver a ver a ver que quedamos tú vente aquí y ahora me das a la R y recoges vale ahora tiene ¿sabes la que lo dice? tengo ganas de fastidiar no sé cómo no sé cómo no se va a llenar ah se llena que raro no se va a llenar este ¿no? y ¿sabéis qué va a pasar? que esto me va a faltar me va a quedar así como medio me va a faltar un bicho más de este pero ahora sí a ver qué pasa no no perfecto venga por dos perfectísimo venga chavales ya teníamos para vender más ¿veis? pues tenía que haber venido con el grande el grande no lo tengo acá viejo no lo tengo ya claro porque creí que era para poco os cuento estos de aquí están llenándose mire ya ha terminado de llover ahora vamos a tener que poner trabajar el otro le voy a poner la velocidad normal no quiero ¿vale? ya le pondré el problema está en este ¿vale? está propio tío uff 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 lo mismo o sea que yo he venido con este voy a decir que empieza a llenarse le voy a dar la R aquí mismo y que a ver R era este empieza a llenarse este pasa nada no queda y fiera está dando lo que no tenía que darle bueno ¿sabes lo que voy a hacer? no ha sido para nada he venido con este no tenía que haber venido que yo creía que cogería tres o cuatro es lo que tenía antes pero veo que esto se a ver pensando que jugando con estas estaciones ¿vale? con ahora no me acuerdo con eso el mod de estaciones iría mucho más lento pero veo que va a la misma velocidad que cuando juego sin session ¿vale? las estaciones por lo tanto me he quedado un poco hostia pues eso va igual que antes o sea que no lo que sí lo que no va a crecer rápido lo que no va a crecer rápido pero va a ser los campos eso seguro que no veremos el ganado también vamos a ver si el ganado efectivamente también sale mucho ganado va saliendo a su rollo ¿vale? porque eso tampoco sé si en teoría en un año tiene que crecer una vez o sea tiene que una pero veremos aquí que como va esto ¿vale? o sea que me parece a mí que ya que estoy aquí le voy a dar al nene empecé ya que termine me termine el campo de una vez ya vamos a ver vamos a parar aquí vamos a ir allí y que empiece a la nena venga nena échale callar ahora se me ha hecho un moño venga corre 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 yo voy a ir a ver que termina esto y esto no sé si si pillar otro campo la verdad es que estoy mira 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 ya me está subiendo hierba madre iré con el sesión pero voy de culo tengo que parar hasta poner el tiempo a tiempo real porque hablando de tiempo real esperate un segundo ya tengo que irme son las 53 las 20 y 53 a las 21 horas tengo que ir a recoger a mi hija por lo tanto también aquí voy de culo también bueno hoy no habrá sido como tanto como otros días será más pequeñito pero espero que os haya gustado igual ahora sí que voy a hacer no aquí no tonto de lava aquí no aquí no aquí no bueno igualmente tengo que ir arriba lo dejaré aquí como luego tengo que volver a dejar el otro vale lo tengo aquí lo recogeré así voy a dejarlo así que no moleste a nadie vale aquí cogemos el Ural que ese sí que es un camión y lo demás son historias es un camión ruso eso tiene eso llevaba bombas nucleares encima cabrón se metía en plena en plena Siberia y con este con este con este sí luego ya está lleno y lo malo que no no se recoge automáticos lo malo que tienes que ir por el YouTube pero bueno también tiene su parte divertida ¿verdad? bueno tendré que vamos a llegar ahí arriba bueno pues chicos a ver ya decidme algo si os gusta farming o no o queréis que ponga otro mapa sé que ya está farming así que lo he dejado ahí miedo tirado ahora que empezaba a ligarme una tía por eso he dejado me tirado digo que miedo que miedo mujer hijos hipoteca que miedo y por eso se ha quedado así no pero ya lo haré lo haré continuaré con él también lo que pasa es que no quiero quemarme y como no quiero quemarme pues lo hago un poquito cuando digo me cansa paso y no bajo más vídeos cuando digo bueno continuemos que hasta me va a pasar la tontería pues luego continúo lógicamente yo no me he ganado la vida con esto ¿ok? o sea por lo tanto no me debo un poco a vosotros los seguidores pero para uno o dos que me siguen y a veces ni eso pues tampoco es como para que eche cohetes me tengan que sacrificar aquí que podría hacer unas entradas muy guapas además madre mía no tenéis ni idea la fotografía es lo mío y si quisiera podría hacer virguerías aquí pero no lo hago ¿por qué? porque no 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 es lo mío o sea no 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 vale no vale no vale no vale perder el tiempo prefiero jugar a eso ¿vale? si podría hacer una entrada guapa no sé como la llamáis vosotros ¿vale? una portada guapa y hacer todas las pijadillas que hacen todos sus colegas por aquí y hacer todo ese montón de pijatas y todo pero no lo que hay que hacer bien es el vídeo y como a mí me salen como de culo mira ahora se parece que estoy haciendo ese culo ¿eh? bueno bueno espero que os haya gustado ahora tendremos que la próxima vamos a recoger todo esto también recogeremos los tomates cargaremos otra vez y iremos a la venta otra vez esta vez lo voy a vender de golpe nada de ir vendiendo aparte en las casitas eso es una chuminada por cierto a ver que os parece en vez de de las casitas ahora espera también a ver a ver ahí a ver que os parece la idea a ver que os parece la idea en vez cuando venen aquí y dicen es que tienes que vender en las casitas ¿ves? en esas zonas de aquí que son aquí y aquí no se puede vender nada porque para la parte de atrás la parte cerrada y es una auténtica una oberguería y agobio ¿vale? en vez de hacer esto ¿qué os parece? si a ver no sé si tengo no sé si los tengo si no los tengo los he visto ¿vale? y lo puedo hacer ¿y qué sería? a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no esto varios pueden ser frutos ¿dónde andará? es aquí sí más o menos vale estas no son pero hay algunos ¿ves? para vender para vender es lo mismo que esto pero en esto ¿vale? así ¿vale? ¿ves? hay como esto pues son tiendas vale esto esto las tiendas estas son tiendas donde tú pones la tienda ahí y puedes vender ¿ves? la verdura y puedes vender productos lácteos ¿veis? leche y además y los puedo poner eso el lado de la carretera en cuando me lo piden los capullos esos ponerlos por aquí ¿sabes? y y y y digamos que venderlo ahí tener nuestras propias tiendas y venderlo cuando me sale uno de estos por aquí pues lo vendo allí que me sale esta o me sale la 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 tienda pues lo vendo de la tienda pero si me salen esos capullitos de este de aquí o sea estos de aquí pues voy y lo vendo a la tienda sería a que no sería tan mala idea lo podemos probar o sea si si os parece bien decídmelo ¿vale? venga un fuerte abrazo y nos vemos enseguida que tengo que ir a buscar a mi niña va me va a cortar el cuello venga chao compis gracias Gracias.